Doña Milagros, cuando la persona que me traía me dejó aquí en su casa, me dijo, usted se queda en el edificio en el que vivía Milagros. Y yo le dije, todavía vive ahí, allá voy. Ya son 48 años viviendo aquí. Y ha sido, este edificio fue emblemático. Aquí vivió una cantidad de intelectuales, de revolucionarios. Los allanamientos lo hacían desde el techo hacia abajo. Y fue un punto de rinción también intelectual. Y en la asfixia que se vivía políticamente durante una época. Era el sitio donde leyó Enrique Sánchez sus poemas. Y había un momento en que había, entre el segmento que se creía o que nos creíamos revolucionarios o de izquierda, una especie de solidaridad intelectual. En que esos espacios eran preservados con mucho cariño. Y desde entonces me quedé aquí y me quedé pegada a estas paredes. Así que mucha gente sabe donde yo vivo porque es muchos años de vivir aquí. Perdone la intromisión, pero leí por ahí, y lo digo porque circula en línea, que usted todavía no tiene casa propia. No. ¿Vive alquilada aquí? No. Este es alquilada y bien pagada, mes por mes. Y he subido, he visto cómo ha cambiado el precio de las cosas a través de esos 48 años. Pero me siento muy contenta porque en mi barrio, no soy compinchera, pero sí soy solidaria. La única cosa que no recibo en la casa es la gasolina porque la bomba de la estación no da. Pero es un barrio en que conozco a todo el mundo, en que veo los que se van, veo los que vienen. Puedo caminar las calles tranquilamente. Este acerca el malecón, cerca la ciudad colonial. Y yo me siento con un nido estable, donde vivo y donde pienso seguir viviendo. Hablaba usted del tiempo, del autoritarismo, de la asfixia que se vivía en ese entonces. ¿Cómo fue la dictadura para la familia Bush? Bueno, que era un tiempo y un contratiempo. El tiempo de la dictadura llegó bestial para quienes, además de tener posiciones democráticas, nunca renunciamos a ser familias de quienes representaban esa resistencia a la dictadura. Me refiero al profesor Juan Bosch. Mi mamá y mi tía fueron miembros de la juventud democrática. Yo fui mensajera de la juventud democrática. Entonces, era realmente una dictadura. Yo no me recuerdo, en mi casa, haberme parado a la puerta sin que no hubiera un agente vigilando a la familia. Estudié en el colegio Santa Teresita, el colegio donde íbamos todos los que teníamos algo de democrático en el país. Y en un ambiente de libertad. Entonces, nos dio una sociedad que nos circundaba muy dictatorial, muy represiva, pero una unidad, una solidaridad familiar y entre los perseguidos, que creó una especie de ultrafamilia por encima del lazo de sangre. Cuando usted menciona que fue mensajera, ¿hay alguna anécdota que recuerde con detalle que pudiera hacernos? Para mí la más recordada. Mi maestra de piano era Caridad Brents, que fue de las primeras mujeres torturadas introducidas en agua. Que hacían pozos de agua y las introducían ahí. Yo iba a su casa, aquí en la calle Cambloral, en la Número, creo, a recibir la clase de piano. Y estando tocando, creo que en lava, las claves, las escalas, llegó Ramón Mañón Ríos, un joven que también era de la Juventud Democrática. Y le digo a Caridad que estaban allanando la imprenta donde tiraban las publicaciones de la Juventud Democrática y en las casas de madera se produce una reja entre cada palma y palma, o cada tabla y tabla. Y que en una de esas rejas estaba la lista de los contribuyentes y que no podían dejar que tomaran eso. Entonces, como yo era muy niña, los dos me dijeron, Milagro, tú vas a censo, como que estás jugando, que acercas a esa, explicaron dónde estaba, yo fui, entré como una niña, la saqué, la lista y se la llevé a Caridad y a Ramón Mañón Ríos. De eso, de alguna de esas cosas cuenta en su libro sobre la Juventud Democrática, Juan José Cruz, que me define a mí como la niña mensajera de esa etapa, que lo fui. Guardando las inmensas distancias, algunas personas ahora expresan preocupación acerca de ciertas prácticas del gobierno actual, refiriéndose a ellas como prácticas propias de un sistema que quisiese atemorizar a la disidencia. ¿Le parece que, de nuevo, guardando las distancias, hay prácticas autoritarias en esta gestión? Hay estilos diferentes. Hay un poco acercarse a lo que en una conversación Octavio Paz y Mario Vargas Llosa definieron como la dictadura perfecta, la mexicana. Es otro tipo, pero es todavía mucho más represiva porque hay más conciencia masiva de lo que está pasando porque han recibido los medios de comunicación. Mira, el hecho de que a un juez, a un presidente de un juzgado, se le llamara la atención por una sentencia, es un acto de depresión escandaloso. Segundo, que se hiciera lo que se hizo con Miriam Germán, una mujer que ha dedicado una estela de vida, de independencia dentro de la justicia. Lo que queremos ahora es una justicia independiente, volver a lo que Peña Gómez nos dejó con la reforma del 94. Y de repente uno ve cómo los jueces que actúan, que se atreven a hacer informes decidentes, todos son eliminados de la justicia, tanto por el presidente Fernández como el presidente Medina. Eso es realmente una cosa insólita para un sistema en que el discurso principal de una parte del plebeísmo, porque ahora hay que hablar de las partes del plebeísmo, han hablado de la tecnología, la información, la sociedad de la comunicación, el mundo de la tecnología. Entonces, en un mundo tan esparcido, atreverse a negarnos la independencia de los poderes del Estado, del poder judicial sobre todo, que es la fuente real de la democracia, no es un temor, es una realidad. Esto que se ha revelado con las injerencias telefónicas, es realmente eso de mandar a intervenir un número de teléfono a partir del número de una persona, es algo que avergonzaría la justicia en cualquier parte del mundo. Que un procurador llamase a un presidente del tribunal electoral para reprenderlo, que un presidente del Senado amenazara con un juicio político, no es un miedo, no es una cosa diferente, es todavía mucho peor, es un retraso mucho mayor. Es entonces, la iglesia no ha dicho nada mentira, la iglesia ha recogido lo que decían todas las encuestas, los estudios nacionales, lo que hace es no participación ciudadana, que es dominicana, y a lo mejor le quieren ver un tinte de color, casi siempre le queremos ver un tinte de color, pero te lo dice Latino Barómetro, te lo dice Transparencia Internacional, te lo dice la ODC, los estudios internacionales que hay sobre el progreso de la democracia. Entonces, es realmente un miedo real, y la juventud dominicana tiene que saber que al perderla, pierde mucho más avance, mucho más tecnología que la que teníamos nosotros. Ellos pierden más que nosotros, nuestra generación. ¿Habría que temer de una posible reforma constitucional hacia la reelección, no solo por la reforma en sí, sino por estas prácticas? Bueno, en la reforma constitucional pasada hubo contras de votos, hubo corrupción. Hay en la Procuraduría General de la República una demanda de varios diputados, de entonces del PRM naciente, en que denunciaban cuánto le habían ofrecido a cada uno. Yo pienso que, además nos tienen acostumbrados los últimos gobiernos, los últimos gobiernos, incluyendo los actores, que lo único que han hecho de cambios reales es la reforma constitucional para reelegirse. Hay una necesidad increíble de la reforma de las leyes que crean el sistema de salud. Hay una necesidad de seguir avanzando en las reformas judiciales, no atrasándose. Hay una necesidad de la garantía del sistema de aplicación de las leyes, de la constitución, de lo que se llama del derecho en la República Dominicana, de condena a la impunidad. Entonces, realmente, es un hecho que está presente. Y la amenaza es real, porque tenemos, por lo menos los últimos gobiernos que hemos tenido, han hecho tres reformas constitucionales, solamente para la regresión. ¿Usted favorece el modelo actual establecido en la constitución de dos veces y nunca más, o le parece más idóneo a otro? Mira, si te mencionas nunca más, estaría ayudando a una que otra fuerza. Y a mí no me interesa eso en este momento. Lo válido es que hubiera dos reelecciones y nunca, y no volverse a reelegir el mandatario. Gozal de su experiencia, de sus habilidades, de sus conocimientos del poder. Porque todo el que pasa por el poder recibe un conocimiento, una experiencia. Y no es creerse también que solamente uno es elegible. ¿Por qué le encarga a la juventud ese proceso de cambio que toda sociedad necesita? El PRM tiene un relevo generacional evidente. Sin embargo, el PLD parece no estar cultivando un relevo generacional tan populoso como el del PRM. ¿Cree usted que eso significaría que a la larga tiene los días contados el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, significa un error. Creo que es la primera persona que se lo voy a decir. A mí me correspondió establecer el sistema de educación del PLD a través de los ciclos de estudio. Cuando el profesor Pambó decidió que había que unificar los criterios, en base a la disciplina se iba a crear un partido que actuaba en base a la disciplina y no en base a la discusión de las ideas. Y iba a pasar lo que está pasando ahora. Yo pienso que ellos se quedaron abrazados a las erentocracias. Vox y Balaguer le negaron a, quizás, a dos generaciones de dominicanos la oportunidad de participar en el poder. Y el PLD no ha entendido, ha creído, que son los continuadores de esa etapa y no un proceso de cambio como el que necesita la sociedad dominicana. Nosotros en eso hemos sido compromisarios y vamos hacia adelante en ese proceso. Y la gente no conoce hasta qué grado, desde los comités de base hasta las direcciones municipales, ha habido renovación. Quizás en un 87% se renovó todo el partido. Doña Miguel Agro, cuando usted fue joven, vivió la prisión, vivió el exilio, vivió la deportación. ¿Cree usted que una generación como la mía, por ejemplo, puede tener igual compromiso que la suya, que vivió tanto a favor de la democracia o por la democracia? Son tiempos diferentes. Son tiempos diferentes. Tú no le puedes decir a una generación que vivió lo que yo viví, que viva de igual manera. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? De aquí a allá apareció una pastilla que dio una libertad nueva a la vida sexual de la mujer. Apareció una lucha por la igualdad. Apareció la tecnología. Entonces los jóvenes de ahora tienen que ser mucho más creativos, mucho más defensores y creadores de una libertad mucho más novedosa, mucho más profunda, mucho más igualitaria. Ustedes están en la época de crear el partido que ejerce y hace política en red. Ustedes están dotados para ser en los partidos que funcionan con la consulta inmediata y a seguimiento con las bases de la comunicación por la red, por las redes sociales. El desafío es diferente. Y también la música será diferente. La libertad será diferente. Pero la pobreza no puede seguir siendo la misma. La distribución no puede seguir siendo la misma. La exclusión no puede seguir siendo la misma. Ha cambiado el mundo. Tenemos que hacer la democracia del cambio de la humanidad, el cambio de lo verde, el cambio del disfrute de ser parte de una sociedad que nos da participación. Yo soy incapaz de exigirle a mis nietos o a mis hijos que pensaran la vida como yo. Tienen la obligación de recrearla. Pero eso necesita poner en manos de esa juventud una parte de la conducción de ese proceso, entregarla. Y eso no lo entiende el PLD. ¿Se borra la huella de la persecución en la gente que la vive? En muchos no. En muchos no. Por ejemplo, yo tengo casos de familias que no pudieron desarrollar todo el potencial de sus hombres por aquellos que no se paran en el balcón, no hables con nadie, no llegues tarde, ten cuidado, no hables con nadie. Todo eso crea una alteración en el modo y en el estilo de vivir. Deja efectos secundarios que tardan mucho tiempo en salvarse. Y si hay algún problema ahora, alguna culpa que tenemos a la política como se ejerce, o sea, y quiero meterme yo, no quiero aislarme, soy parte de eso, es no haber construido la democracia que ustedes los de ahora necesitan y que hemos debido construirla pieza a pieza y con mucho amor. ¿Por qué? ¿Qué le falta a la democracia de ahora que debió haberse construido? Contenido social, valores, sentido de responsabilidad. No se puede hacer política sin pensar en las reformas que hay que construir, sin ver el horizonte. No hay marino que llegue a puerto si no maneja la rosa de los vientos. Y a nosotros nos ha faltado crear el futuro, irlo construyendo. Y hoy tenemos los mismos niveles de hace 20 años, de poder adquisitivo de nuestro salario, es de hace 20, 30 años atrás. La misma identificación de clases, aunque sí hay sectores que se han dinamizado y han crecido. Y no es un delito crecer, no es un delito producir, no es un delito crear, pero hay que crear con sensibilidad social, con participación. Y una cosa difícil que yo valoro mucho es la falla en planificación que han tenido los últimos gobiernos. Y te quiero decir tres o cuatro temas. Por ejemplo, en salud. Las leyes que se hicieron para el sistema de salud y la seguridad social eran para evitar las enfermedades, para prevenir. Y ahora lo que hemos hecho es construir para salvar enfermos, cuando lo barato, lo financiero, era evitar las enfermedades. En educación, lo que hemos hecho es construir muchas aulas, no las necesarias, porque una gente que pasó por el sistema como yo, sabe que las 20.000 aulas que faltaban era para desahogar las aulas que estaban ocupadas por 60, 65 estudiantes. Pero nosotros nos olvidamos de una cosa fundamental, que en un centro escolar, en una edificación escolar, había tres centros escolares, el matutino, el vespertino y muchas veces el nocturno. Y además de eso, montamos sobre eso, la tan extendida, necesaria, pero que había que preparar a los maestros para hacer esa expansión de aulas. No tenemos... Por eso, el ministro Navarro, que anda hablando de descentralización y de reforma, nombró 6.000 maestros que no aprobaron el concurso de ingresos a la cajera docente, que lo que queríamos en este país, el 4% era la calidad en la educación, no era la masificación, sino ir desmasificando para hacer más calidad. Y también en eso hemos fallado. Y hemos fallado no solamente en eso, hemos fallado en cómo el presupuesto, por ejemplo. En el presupuesto del año pasado, hubo 2.300 íteles, o sea, temas, que no usaron un centavo. O sea, se planifica para vender ideas, no para hacer cosas. Y un presidente que de repente dice que 56 hospitales van a ser reconstruidos al mismo tiempo, no tiene sentido de las necesidades de salud que tiene el país. Y la prioridad era el sistema primario de salud, el primer nivel de salud, el que brisa la enfermedad. No ponernos a trabajar para curar enfermos, sino trabajar para que no haya enfermos. Esas son las cosas en las que la juventud de ahora tiene que pensar, y hasta dónde debe dirigir su pensamiento. ¿Cree usted que el 4% ha valido la pena por la forma en la que ha sido aplicado? Ha tenido muchos errores. Pero ¿cómo va a decir uno que no valió la pena? Esa batalla tan linda, esos paraguas amarillos. Es una batalla hermosa. Lo que nos falta a nosotros es la continuidad de los procesos. No es ponerle a nadie el dinero en la mano, sino también poner instrumentos para cuidar la aplicación de ese 4%. Entonces, sí valió el 4%. A mí me encanta y me recuerdo mucho de las manchas y de mi paraguas que no lo voto. Pero hay que darse cuenta que lo más importante, como dice el presidente Lago de Chile, lo más importante no es lo que te prometen, lo más importante es lo que se ejecuta. Un gobierno no es lo que dice, sino lo que hace. Y lo que hace está en el presupuesto. Ese presupuesto era necesario, urgente. Como es urgente, el presupuesto de salud, cambiarlo. Pero vale la pena la lucha, aunque después tengamos que volverla a arreglar. Su gestión en el Ministerio de Educación es quizás el precedente más claro de cualquiera que sea la mejor práctica de transparencia en el día de hoy. ¿Costó mucho o hubo mucha resistencia para establecer ese sistema de transparencia tan moderno en ese entonces para lo que había? No estaba en el presupuesto. Se hizo con economías y donaciones. Porque como no estaba en el presupuesto, y yo, por la carrera que tenía en legislativa, había estado implicada en todo el proceso de reforma de la administración pública, en las leyes, que no se aplican ahora. Pero realmente iba muy comprometida con la ejecución presupuestaria, y tanto así que fuimos el plan, la secretaría, que fue el plan piloto para aplicar lo que fue el SIGET, el sistema de gerencia informatizada. Entonces me di cuenta que había que dar un paso a la transparencia. Y lo hicimos. Pero hubo que poner las cuentas al día. Hubo que poner todas las 39 cuentas en funcionamiento. Y poner, hacer una cosa increíble. Por ejemplo, mira, yo tengo mucho respeto por Lígia Melo de Caldona. Lo tengo. Pero la falta de conocimiento del sistema llevó a que solamente registrara 299 contratos, sin hacer mal juicio de eso yo. Ahora, yo, como sabía lo que iba, yo registré 3.000 y pico de contratos. Todos los contratos estaban registrados en un sistema informático que me hacía posible la transparencia. La embajada americana se integró de lo que estaba pasando. No tenía recursos para ponerlo en internet. Y la ID me hizo una donación para poner las 39 cuentas de educación en internet, donde tú podías saber lo que se pagaba, lo que se compraba, dónde estaba, cómo se almacenaba, cómo se hacían esas cosas. Y pasar por la gloria de entregar cuentas transparentes al país. Hubo que visitar las universidades, las asociaciones, los sindicatos, para enseñar cómo era el funcionamiento. Y para la sorpresa de mucha gente, aparecían hasta el cheque de un peso y sabían cómo se originó. Y fue hermoso. Pero qué doloroso es que al otro día, el 17 de mayo, de agosto, del día de cambio, tumbaron el sistema. Ese es uno de los ramas más grandes que tiene el país. La falta de continuidad de las políticas públicas. Porque son un doble gasto. Primero, a lo mejor tú tienes una misión mejor, el que llega, y puede reformarlo, mejorarlo, corregirlo. Pero anularlo es un capital del Estado que se vota, que se daña. Pero así pasa en toda la estructura política. Porque los partidos políticos traspasamos a la administración pública la ineficiencia, la falta de seguimiento, la falta de cumplimiento de los estatutos y los reglamentos partidarios. Y el que no cumple en el partido, no va a cumplir cuando lo designa dentro de la estructura del Estado. Por cierto, ahora que usted dice ineficiencia, hay quienes dicen que el PRM no tiene capacidad de gestión, que no podría gobernar el país. Bueno, parece que lo que pueden hacer los otros, que no van mucho. Nosotros no queremos ese título. Pero nosotros tenemos... Yo te pregunto por varios técnicos. ¿Tú crees que hay un mejor técnico en lo que es el desarrollo humano en el país que una persona como Miguel Sierra Jato? ¿Tú conoces a alguna gente que maneje el sistema eléctrico con el conocimiento con que lo hace Antonio Almonte? ¿Tú conoces a una persona con experiencia en el manejo de la transparencia? Y permítame, porque lo has dicho tú, que Milagro Ortiz Bosch. Entonces, tú conoces un partido que... A Juan Bosch le costó 18 años llegar al Senado, al Congreso Nacional. El PRM llegó en menos de dos años a ser la mayoría nacional. Y lo hizo con inteligencia. Si nosotros hubiéramos hecho lo que hizo Minut Tavares, que fue saliendo del PLD querer hacer un partido en el que ella tenía y sus ideas resonancia interna, no la dejaron inscribirse. Nosotros que hicimos una alianza para participar. ¿Nosotros qué hemos hecho? Ahí hay 15, 16 jóvenes, de los 53 que tenemos ahora, éramos 48, ahora somos 53. ¿Tú has visto legisladores más potentes que los nuestros? Más honestos, más trabajando en beneficio de la sociedad. Entonces, nosotros estamos demostrando... ¿Quién denunció en este país realmente los de Odebrecht? Fue un documental del PRM, que hicieron todo lo posible por impedir. ¿Quiénes lo hicimos nosotros? Lo que nunca pudimos hacer en el PRD fue expulsar a los que faltaban a la línea política. Y los dos que apoyaron la relación los expulsamos y no existen ya. Nosotros últimamente hemos estado... Porque tenemos diversidad de pensamiento. Habíamos tenido divergencia sobre firmar o no el pacto eléctrico. No lo firmamos. Habíamos tenido divergencia sobre si pacto, si padrón cerrado, padrón abierto. Ahora dice Hipólito Mejía que el mejor padrón del mundo es el cerrado. Todos votamos iguales. Nosotros tuvimos unidad para sacar del poder al ADP, que era un apéndice del gobierno y que obstaculizaba el entendimiento por el pacto educativo. Y ganamos las elecciones, ganamos la elección del ADP, todos unidos. Nosotros lo hemos aprendido de nuestros propios errores. Y nosotros sabemos que la administración, la transparencia, hacer las cosas bien hechas, prometer solamente lo que podemos hacer, es nuestro legado a nuestra historia y nuestra entrega a la juventud, en la que tenemos tanta fe. Nosotros tenemos fe en Paliza, en Carolina, en Olga Reyes, en todos los muchachos, en cómo no decir de Parire, en Ulises, en todos los que están ahí haciendo el trabajo, en nuestros voceros. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo de cambio, un esfuerzo real de motivación. La gente no entra en el Congreso. El segundo mismo día, todo el mundo, la declaración jurada. Estamos tratando de ser, de aprovechar esta coyuntura para tratar de no repetir los errores del pasado que nos han costado mucho tiempo y le ha costado al pueblo dominicano un largo periodo de retroceso en lo que hemos avanzado. Usted menciona ahora la labor de varios legisladores del PRM y varias legisladoras del PRM. Y hace un minutito hablaba de una acción que se depositó en la Procuraduría en la que legisladores del PRM denunciaban cuánto se les ofreció para aprobar la reelección. Cuando fue senadora, ¿vió eso de sobornos en las cámaras congresuales? A mí nunca me dijo. A mí nunca me dijo. Y yo votaba por mi visión de programa, porque yo tenía un partido, un programa, yo era una gente muy vinculada a José Francisco Pella Gómez. Y además de eso, la corrupción jamás a nadie se le ocurrió hacerme un ofrecimiento a mí. Y creo que así voy a morir. Y la corrupción necesita que usted quiera ser corrupto. Necesita un corruptor y necesita quien se quiera corromper. El corruptor tiene mucho mayor peso, porque daña al otro, daña a él y multiplica el daño. Pero realmente conmigo nunca ha pasado eso. Al contrario, yo cuando estuve en la presidencia de la República por ausencia del presidente, tuve el honor de tomar los más simbólicos presos de mi partido. Así que hay personas que hemos probado, y están muchos con nosotros, que hemos probado lo que es realmente saber hacer honestidad, saber defender el dinero que no es nuestro, que es el pueblo dominicano. En esos casos en los que usted ocupó la presidencia de manera interina, se incluye, por ejemplo, el apresamiento de Víctor Tío. ¿Cómo funciona eso? ¿Llama usted al presidente y le consulta o toma la decisión y punto? El presidente salió de viaje, me entregaba el documento y yo actuaba. Porque, ¿qué es lo que pasa? La democracia, depende de que usted sea un demócrata. Si usted cree en esa cosa, a lo mejor a alguien le daban los expedientes y podía guardarlo en otras presidencias. Ahora lo archivan, ahora lo archivan. Conmigo no. Conmigo casos de corrupción que me llegó, casos que tramité. Y no es más, no solamente eso. Una vez me entregó el presidente. Ahí iba a salir de viaje. Había habido unas elecciones y hubo un incidente en Aravacoa. Y el presidente nombró una comisión de las Fuerzas Armadas para investigar el caso. Yéndose a él, le entregaron el informe. Yéndose, me entregó el informe en la mano. Yo lo, yo lo, le di a las Fuerzas Armadas que yo los llamaba. Yo los llamé. Leí el informe y me di cuenta que no era un informe adecuado. Yo lo sintí a ellos y al Procurador General de la República. Le dije, señor Procurador, este informe no me satisface. Lo hicieron las Fuerzas Armadas. Investíguenlo ustedes. Y los resultados fueron totalmente diferentes. Es que para querer el cambio hay que tener la voluntad de cambiar. Y hay que ser ciudadano. Y ciudadano es tan simple como cumplir con las leyes, con las metas fundamentales, con el Estado de Derecho. Y con hacer que funcionen los diferentes papeles o las funciones del Estado. Eso es tan fácil, ser ciudadano. Que es una desgracia como corrompen a la gente para que lo vean en discero. ¿Llegó a pensar que se le entregaban esos expedientes o esos casos de corrupción porque el presidente no quería ser quien tomara la decisión? No. Hipólito no es así. Hipólito no es así. Hipólito sabía. La primera vez que él iba a salir de viaje, yo fui a su despacho y le pregunté que si tenía algunas instituciones que darme. Y me dijo las que le da la Constitución. En Chile y yo ha habido siempre muchas diferencias. Las hay ahora. Siempre las ha habido. Estilos diferentes. Pero respeto en las funciones, ninguna. Nunca, nunca hice nada que contraviniera lo que es el sentido del ejercicio por el poder ejecutivo. Pero nunca disminuí las que eran de la vicepresidencia en su ausencia. Y él nunca las desconoció. Él dice algo similar acerca del respeto que desde la presidencia le tuvo al poder judicial. Un poco un respeto a lo que establecen las normativas, a esa independencia, a esas funciones asignadas. Cometí un error. Primero, en el Consejo de la Magistratura que yo participé fue muy especial. Porque nadie tenía todas las fuerzas. Leónel Fernández era uno. Era uno. Y la primera regla que yo quise imponer, porque nunca nos reuniéramos en el despacho del presidente, sino en el salón del consejo. Porque le daba al presidente una autoridad muy especial. Y nadie tenía mayorías. Había que concertar y concertar lo mejor. La primera concertación, hubo dos grandes, hubo dos concertaciones importantes. Entre Peña Gómez y Balaguer, que nadie iba a intentar llevar jueces, candidatos, abogados de los partidos implicados en la política. Y ninguna lo hizo. Ninguno lo hizo. Segundo, que el acuerdo entre Peña Gómez y Rafael Peguero. Que Rafael Peguero cumplió al final. Era lo siguiente. Que Rafael Peguero sería libre hasta el día de la votación. En el día de la votación, él votaría por lo que habíamos en conjunto decidido. Y después hubo una pieza clave. Y después hubo una pieza clave. Porque yo logré tener la mayoría, si Lionel Fernández nos acompañaba. Él tenía dos caminos. O irse del lado reformista, o irse con el conjunto de fuerzas que se habían formado alrededor de nosotros. Pero la pieza clave fue el magistrado Contimo, Juan Contimo. Que aquí, en esta casa, llegó un día, me dijo que yo no la conocía, la he conocido ahora, y yo quiero decirle que yo voy a votar de acuerdo con lo que usted concepte. Él me dijo que me puso en la condición y la acepté. Porque a veces hay que aceptar condiciones para uno salir adelante. Que no eligiéramos presidente a un honorable abogado, el juez Amadeo Julián. Yo le dije, esa es la única condición, pero lo vamos a elegir miembro. Él dijo, es que no sea el presidente. Y quizás, él no tenía el sumo de fuerzas para hacer. No tenía, lo que tenía Subero, Subero venía desde una universidad, de haberla implementado, la tecnología dentro, de haber organizado una eficaz escuela de derechos en UNIBE. Entonces, con ti, se comprometió el voto conmigo. Entonces ya teníamos tres votos. Y la sorpresa de Leónel Fernández fue cuando yo le aseguré que si él votaba con nosotros, teníamos mayoría. Y ese día, él lo dudó muchas veces. Yo lo llamé por teléfono. Estaba en Samaná. Él vino a conversar conmigo al palacio. Yo fui allá. Fui con mi hijo Juan. Y ahí él se dio cuenta que de verdad, había una forma de hacer. no la justicia mejor que queríamos, sino la posible en aquella coyuntura. Y fue mejor. Entonces volvamos a Hipólito Mejía. Hipólito, creo que escogió tres jueces y resolvió encerrarle uno a cada fuerza. Era una coyuntura diferente. Alguna gente le critica que hiciera eso. Pero eso era lo que lo que pensó hacer. Lo que hizo. Pero fue mucho mejor que la que hemos tenido después. La gente ya ha visto las discusiones aquellas, lo que hicimos en la primera fase. Le hubiera gustado que fuera igual. Pero es mucho mejor. Lo que sí yo tengo la seguridad es que Hipólito no mandaba órdenes a la justicia. Ni si le hubiera ocurrido jamás en la vida mandar a que el presidente del Senado sometiera a un juicio político al presidente de un tribunal que antes no existía, el Tribunal Superior Electoral. Eso no se le hubiera ocurrido jamás en la vida. No vio nunca usted que se levantase el teléfono en el despacho de la Presidencia de la República para decirle a un juez va a tal caso, cuidado con tal cosa. Creo que no. Yo no estaba al lado de él. Teníamos despachos separados. Yo tenía una doble ocupación. Yo pedí para ser vicepresidenta un cargo porque hasta entonces el vicepresidente era una figura vicepresidente era una figura decorativa. Yo exigí un trabajo y me dio el más duro la educación. Y me alegro que me diera una prueba de fuego. Realmente recuerdo que García Márquez me dijo por teléfono eso es un gancho para ti. Yo no es eso. Ningún gancho es un trabajo. Entonces realmente creo que fueron situaciones diferentes pero de todas de todas no fue las peores han sido estas últimas de ahora. Porque van avaladas de un proyecto de control de la sociedad. Viene con los partos de la corbata azul y donde no era tan culpable como Danilo los dos. En aquello él introdujo un elemento más el procurador general de la república para empatar los votos y darse al presidente la decisión de esa suprema corte de justicia. Entonces hubo un andamiaje que se fue montando que se tragaron al PRD que era un partido que luchó por la democracia y que había hecho de contrapesos inclusive contrapesos de Balagueres. Esa es una tarea inmensa que cumplimos con eficacia. Entonces nosotros sacamos por votos del poder a un gobierno como el de Balagueres. Entonces destruir ese instrumento de equilibrio es garantizarse la impunidad en la que han vivido. Y eso hay que verlo no fue una cosa inocente fue que nos convocaron a un diálogo nacional fue que trajeron los mejores abogados de España que crearon la comisión de constitucionalistas más grande que ha tenido el país. Es que una gente como Cristóbal Rodríguez no está en la Suprema Corte de Justicia. Entonces todo era una broma de montaje para tener control. Control que se lo facilite el abandono la adopción de la unificación de criterios que lo hace un partido fuerte unificado para el control. Pero ese control es la democracia que ya se murió. Por eso el cambio ahora es un cambio inevitable. mencionaba hace un ratito que usted tenía y tiene diferencias importantes con Hipólito Mejía. Ahora recientemente en febrero se anunció que usted le va a coordinar el sector externo a Binader. Mira, realmente creo que durante seis meses en el partido estuvieron discutiendo o debatiendo cuál posición me iban a entregar a mí de trabajo porque fíjate que yo no quise ninguna participar en un proceso interno. Para mí llegó el tiempo de la juventud y mi papel es otro el que trato de hacer ahora. Después de seis meses esperando una atribución supe por qué no se me daba la atribución y entonces ¿qué hice yo? Yo busqué lo que yo he aprendido las dichas de aprender junto a Juan Bosch en sus mejores tiempos junto a José Francisco Peña Gómez. La experiencia que irá en el Congreso es una experiencia que no es mía es de los dominicanos. Entonces yo quise ayudar al candidato que se ve con más posibilidades porque yo también sé lo que es querer estando internamente en lucha el tiempo que se tarda lo que se pierde para alcanzar el poder y por eso acepté esto. Las diferencias no sé cuáles son no 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 me las no me las explico. A veces él ha dicho que yo no tenía carácter ay él no sabe el carácter que hay que tener para ser una mujer caminar lo que yo he caminado y ser honrada. eso es una una fuerza una fuerza de ciclón lo que hay que tener. O sea usted siente un distanciamiento por parte de Hipólito Mejía cuyas razones usted no conoce. No porque yo fui una gran secretaria muy ahorrada muy eficaz yo no le fallé en nada absolutamente en nada pero nunca lo he oído hablar de los logros de educación nunca él nunca ha mencionado la palabra transparencia quizás un poco lo misógeno la mujer no es fácil o sea que una mujer tenga temperamento tenga carácter tenga acción aunque se puede tener mucha y me alegro mucho que otra mujer con tu nombre Carolina tenga todo el amor y todo el amor de su papá eso son enseñanzas a veces nos vamos montando en cosas que el otro ha ido vertebrando o la experiencia ha ido creando pero yo no tengo resentimiento ni dolor yo lo que tengo es la oportunidad de haber hecho un trabajo la oportunidad de seguir haciendo y la defiendo esa oportunidad no me voy a morir cuando otro quiera me voy a morir cuando me debo morir cuando mi cuerpo no aguante más y cuando Dios quiera que yo me baña pero mientras tanto voy a estar aquí usted decía que comprendió por qué no se le daba la oportunidad de hacer el trabajo a lo interno del partido si cuál era esa razón bueno el partido está conformado por dos fuerzas dos movimientos tratamos de que todo salga y eso es positivo salga en concertación cuando no hay concertación hay una de las dos fuerzas que se oponen y tú les la lógica es uno de los elementos con que uno se se formaba en la escuela que yo estudié el colegio son la teresita o en la normal Salomureña o en las carreras que he hecho le trancaba el paso Hipólito Mejía bueno no digo que Hipólito Mejía no me lo abrían la gente que me lo debían abrir yo me lo abrí decantándose por una de las dos fuerzas y eso es una lesión para todas las mujeres nadie debe decirte hasta donde tú llegas sino tú misma inventarte cómo abrir la puerta eso es así hay mucha violencia política contra la mujer mira en el caso mío no tendría que hay mucha violencia porque como yo vengo del antitrujillismo de correr los mismos riesgos de los hombres si estuvieron presos yo también si los deportaron yo también si los hallaban yo también entonces había un respeto de igualdad de tratarte como un ser y no solamente yo ahí están las pitiloras y mil cientos de mujeres a las que le reconocen el carácter de igualdad a Teresita y para allá nadie le va a decir a Teresita o yo no sé si tú te has dado cuenta cómo la sociedad entera ha sentido a Miriam Germán como un igual como un igual son categorías que se ganan defendiendo el proceso político con bayonetas en los tribunales esperando por ti le ha salido muy caro al presidente de la república y a la justicia dominicana el tratamiento a Miriam Germán todo lo podrido ha salido a relucir entonces no hay que tener el coraje de seguir siendo independiente y como hizo Miriam someter ante un tribunal que le entregaran la documentación de las compañías telefónicas de su intervención ese es el ejemplo de lo que hay que hacer para contribuir a la igualdad entre los géneros y al respeto de los géneros entonces yo creo que hemos sido los privilegiados ahí la tiranía tuvo sus grandes golpes sus grandes defectos para el país y para los seres humanos pero también grandes enseñanzas ¿se retiró de manera definitiva de contiendas electorales? esto es una contienda no por mí sino por los otros bueno pero por usted que usted sea la candidata no ya el tiempo Balaguer y vos nos dañaron el tiempo vital de los candidatos ya un candidato cuando se pasa de los 80 años yo tengo más de 80 años hay que saber dónde está hay que regalarle eso a la experiencia hay que ayudar a distender hay que ayudar a abrir pasos si usted a un río lo quiere taponar y vienen las corridas se llevan la piedra los puentes es que esto es la ley de la naturaleza la dialéctica el devenir constante hay que saber en qué punto de tu vida estás si te lo quieres llevar antes del tiempo o si quieres facilitarse lo a otro para su conocimiento ¿se saben retirar los políticos dominicanos de hoy? muchos deben aprender de David Ortiz esa vez de retirar a tiempo verle el aplauso del mundo lo que ha sido inclusive con Vladimir Guerrero o sea ese tiro a tiempo y en el mejor momento es una de las cosas más hermosas que puede aprender un ser humano ojalá que los amigos Danilo Leonel Fernández y otros más que andan por esa edad le abran paso a la juventud de su partido a la que tienen estancada o que cojan el ejemplo esos jóvenes y vengan para un partido que le abren las puertas de par en par ¿y Miguel Vargas e Hipólito Mejía también? no, yo no tengo simpatía por Miguel Vargas creo que el daño que le he hecho a la democracia es irreparable a mí me duerle cada vez que lo oigo mencionar el nombre de José Francisco Peñaló y la de Hipólito es una decisión tomada por él desde su punto de vista que hay que respetar usted no puede pedir respeto para usted e imponer a los demás sus criterios bueno pero debió retirarse o debería retirarse como sugiere usted para Danilo y Leonel yo creo que yo soy un buen ejemplo que lo quieran seguir es un derecho libertario que tiene cada persona yo creo en eso ahora la decisión que tomes es tu responsabilidad frente al mundo frente al espejo de la humanidad y eso se cataloga según lo que tú pienses que es correcto o es incorrecto hay puertas que están especialmente cerradas para las mujeres en la política ninguna si la saben abrir y saben que la política es una ciencia denos los trucos el truco primero tener fe en uno mismo segundo formarse no vivir de la queja de ser mujer sino del derecho a ser mujer saber que no hay ninguna limitación ninguna limitación de conocimiento que la economía es tan importante como la sociología como el trabajo como el derecho a la salud el derecho a la educación la mujer no tiene límites en el conocimiento ni tiene por qué meterse en una isla porque es mujer al contrario tiene que ser mar abierto aprender y saber desafiar si los hombres multiplican ella multiplica si los hombres dividen ellos dividen si la mujer se tira a buscar el voto ellos también yo les digo cuando converso con las mujeres que no hay una operación de apendicitis para el hombre y una operación o un protocolo diferente para la mujer es la política la política es la misma ciencia la ciencia de crecer de hacerse de convertirse en el representante de núcleos humanos de crear fuerza sin fuerza no se es parte del poder y el que no la crea y esta cosa de la muerte doña Margarita Sedeño si como no la señora vicepresidenta entre dos hombres una situación difícil en la que leen muy difícil tiene las simpatías pero crear la propia fuerza la fuerza contra esos dos hombres con los que está vinculada por múltiples razones ese es el desafío que tiene doña Margarita lo va haciendo bien navegar esas dos no quiero juzgarla no debo no debo juzgarla además no soy peledeísta estaría listo el país para una mujer presidenta las mujeres están esa pregunta me la hicieron ayer ¿a dónde me la hicieron? venga padre Hernández ¿están listas las mujeres para hacer? yo le contesté ¿están listos los hombres? las mujeres están listas es un problema de que entiendan que el mundo no se puede gobernar con una parte del mundo que la fuerza productiva de la mujer y creativa está ahí que están en un 70 y pico por ciento en las universidades que las más brillantes son mujeres usted no puede tener un carro con dos ruedas si tiene cuatro ¿cuándo llegó el tiempo de la mujer? hace tiempo hace tiempo y se ha construido por siglos por siglos porque la última discriminación que existe en el mundo y la más antigua por primera vez en los Estados Unidos hay 100 mujeres en el en el congreso en el en la cámara de diputados como sería el equivalente 100 mujeres llegaron a ese organismo gracias al movimiento Me Too el mundo cambió que seamos inteligentes para entenderlo depende pero ya cambió me quedé pensando cuando usted hablaba del distanciamiento entre usted de Hipólito Mejía en que dependiendo de hace qué tanto tiempo lo viene sintiendo pudo haberse causado porque cuando usted se presentó como precandidata siendo vicepresidenta por el PRD luego declinó en lugar de a favor de Hipólito Mejía a favor de Feyo Superbí ¿pudo ser eso? no, no no en esa vez los únicos que teníamos fue el serramos Feyo Feyo y yo nunca él quiso hacer una encuesta entre ellos dos para quedarlo uno de los dos porque todos ellos estaban esperando el apoyo de Hipólito Mejía siempre pasa eso como todos ahora están esperando que Danilo le pase el dedo a uno y los presidentes juegan con eso ese es un bolivor de ellos se mantienen vigentes y todos están pendientes de que él me apoyo y no me apoyo entonces ¿no cree usted que sea esa la causa del distanciamiento? no sé no me interesa saberlo yo estoy tan bien como estoy no me interesa saberlo y él me ve y me besa yo lo saludo también eso no es un problema el problema es estar siempre sabiendo que uno nosotros este aquel o no estamos nos tenemos que poner por encima de nuestras situaciones personales y tener la grandeza de decirlo y caminar en la dirección correcta por el partido por el país no por el partido sino también por el país Danilo Medina dijo que anunciaría en marzo estamos en abril en mayo ya si se repostulará sin embargo ha guardado un silencio como todos sabemos y ahora la gente se pregunta si es que se va a repostular y por tanto va a reformar la constitución o si juega el bolivol que usted mencionaba está jugando el bolivol y esos muchachos algunos de ellos que uno le tiene respeto y cariño como Dominguez Brito pues están ahí siendo siendo víctima de que te voy a apoyar no te voy a apoyar vente a ver lo que tú ganas por ahí pero con ellos detrás ninguno va a crecer ninguno va a crecer o sea que usted no cree que reforme la constitución la única gran reforma que han hecho los gobiernos plebeístas es la reforma constitucional para reelegirse después dime cuál nueva ley entonces no cree usted que Danilo Medina reforme la constitución y se repostule ojalá que él por ejemplo ya se levante por la mañana y le diga a su señora esposa borra del menú todo lo que sea el tiburón podrido yo creo que la iglesia la sociedad no es tiempo de religión es tiempo de entrega es tiempo de crecerse es tiempo de hacerse montaña de hacerse cima no hacerse cueva va a ser una campaña feroz primero porque aquí se va a movilizar mucha fuerza en contra de la religión mucha fuerza en contra de la religión y va a haber mucha corrupción para mantener los 165 mil millones que se votaron para elegir a Danilo Medina que lo hizo Manuel Fernández porque en todo están juntos realmente van a ser pocos y ya no tiene Odebrecht todavía la República Dominicana en el mundo no ha salido lo que ha sido Odebrecht en el país bueno pero yo no puedo yo le puedo decir a él que no se realiza pero eso es una palabra un deseo mío pero yo sí que puedo decir que estaremos luchando en contra de su religión y yo no me siento un ser especial pero creo que hay miles de dominicanos que piensan como yo millones de dominicanos que piensan como yo y este es un mundo muy conflictuado con muchos grandes problemas que resolver y no creo no creo que el país va a soportar una nueva reelección hasta la iglesia dijo que no se puede votar por lo corrupto ¿Qué produjo su distanciamiento de su tío Juan Bosch a nivel político? Mi decisión es ser yo primero es muy difícil ser familia de un líder político porque el conjunto la tendencia de los compañeros es a creer no en el trabajo que tú estás haciendo sino en que tú te conviertes en una persona relativamente vinculada por razones de co-sanguinidad y te voy a poner el detalle más grande mientras estuve al lado de Juan Bosch yo fui la sovina de Juan Bosch cuando yo decidí el cambio me convertí en milagros Ortiz Bosch mi mamá me llamó y me dijo que don Antonio Guzmán y secundino Gil Morales le habían ido a decir que mejor que yo me quedara por allá un tiempo porque yo era muy bochista y que en el partido había un rechazo al bochismo yo entendí eso como debí entenderlo entonces al poco tiempo me llamó Juan Bosch para que viniera a ayudarlo a hacer el plan de educación del PLD al que me dediqué y lo instauré de arriba a abajo llegó un momento en que don Juan decidió que había que llegar a la unificación de criterios que al final todo el mundo tenía que pensar más o menos de la manera similar don Juan venía de composición social dominicana y de culpar a la diversidad de criterios la informalidad de la pequeña burguesía de los fracasos políticos de la izquierda inclusive del PRD entonces él quería un partido que superara a la pequeña burguesía pero por la disciplina yo estaba muy de acuerdo con la formación pero cuando él me habló de imponer la unificación de criterios yo me di cuenta que lo que él quería en ese instante era un partido con disciplina y lo logró tanto que se olvidaron las ideas y la disciplina lo lleva 35 años a mantener la misma dirección y la disciplina no permite crítica la disciplina no permite todo decir aquel compañero lo está haciendo mal porque eso es faltarle al partido no eso es ayudar a que el partido no falle en nada entonces yo me di cuenta ahí más que nada que eso iba por un camino no que no me satisfacía reuní a mi familia le expliqué a todos que me iba a desvincular del profesor Juan Bos lo entendí mi mamá que era una mujer políticamente muy muy hábil me dio hace tiempo que debiste hacerlo mi mamá pero le cumplió a mi familia nunca nadie me había oído hablar de las cosas uno cuando vive cerca de los líderes tanto de Peña Gómez como de él descubre sus grandes logros sus grandes condiciones y también sus defectos porque nadie es perfecto en la vida entonces yo nunca hablé nunca he hablado para mí este país necesita valores y nunca como ahora necesita el valor de los líderes que han sabido comportarse adecuadamente y me refiero a vos y me refiero a Peña Gómez ¿qué desierto tiene que el golpe de estado de 1963 pudo haberse evitado si el profesor Juan Bos no hubiese sido tan testarudo? Carolina yo tengo mucha admiración por el trabajo que haces como lo vas haciendo te voy a contar algo que le trata eso el día de la elección de la juramentación de Juan Bos a su casa llegaron José Figuérez Don Pepe Rómulo Ventancur Robert Alexander Villeda Morales y Luis Muñoz Marín se sentaron en seis mecedoras estábamos presentes solamente Peña Gómez y yo y Betancur le dijo a vos Juan así se trataban ellos Juan hoy es el día que tú debes cancelar las fuerzas armadas estamos aquí nosotros toma la decisión Juan Juan Bos contestó Rómulo a ti te eligieron para gobernar Venezuela y a mí la República Dominicana ¿qué es el señor Juan Bos? ¿se equivocó? creo que él quería mi percepción es que él quería un gobierno tan enamorador tan enamorador de la democracia que por el poco tiempo que gobernara poco mucho la gente se iba a sentir encantada en comparación con el trujillismo y con el y con la democracia mi impresión es que Rómulo venía de una lucha interna con la izquierda en Venezuela existía el partido comunista más importante de América vivía casi en guerrilla permanente y él creo yo creo que él pensaba o sabíamos se veía la juventud dominicana y estaba muy enamorada de la etapa guerrillera que acababa de triunfar en Cuba y yo pienso que él no quería parecerse a Betancur que tenía un directo enfrentamiento con la izquierda y Juan Bos la escabulló como escabulló también la lucha contra el trujillismo él se escapa al poder por una fina ruta política yo pienso que no es Juan Bos al movimiento liberal dominicano desde Duarte hacia acá le ha faltado una coherencia notable para decidir los momentos en que hay que hacer política para impulsar la democracia volviendo a vos esto yo te digo casi lo logra con la revolución de abril porque vos se va del país y el país se subleva el movimiento constitucionalista toma una fuerza como no se preveía hasta el tallido militar somos mucha gente no quiere darse cuenta de la importancia de abrir abrir exacto el movimiento en América Juan José Torres en Bolivia Velasco Alvarado en Perú Torrigo en Panamá todavía yo llego de portada a Venezuela y encuentro en la avenida Andrés Bello le tengo que decían como camaño entonces yo pienso que se dio el tiempo histórico el tiempo el tiempo del movimiento liberal y democrático en este país casi no lo entendemos tanto es así que ahora mismo nos debíamos dar cuenta que es todo su hilo que podemos lograr transformar sacar del poder esta fuerza que lo necesita más que nadie el perder necesita reposo para reencontrarse consigo mismo para redefinirse para reencontrarse con lo que fue su propuesta primaria que a lo mejor ha cambiado pero hay que cambiarla con un discurso que se explique porque se cambia porque cambiar no es malo lo importante es saberlo explicar no llevarse a la gente como borrego sino decirle la situación es esta y hay que cambiar entonces yo creo que no es vos no es una excepción vos es es para allá vos es vos es el movimiento vartiano vos es la mala creación de la composición social dominicana que no estructura las clases una nos nacemos y nos multiplicamos por donde no es subestimó el riesgo usted cree yo creo que sobreestimó el camino como él creía que se iba a alcanzar y le lo atrapó la geopolítica porque los Estados Unidos estaban vueltos en la guerra de Vietnam el pueblo dominicano solo hubiera restaurado la democracia la restauró la geopolítica todavía sigue siendo importante hoy lo es si mañana tuviese una fecha específica la salida de la política de Milagros Ortiz Bosch que le gustaría que se dijese o que se sintiese fue ciudadana qué mejor que eso qué más lindo que eso hermoso muchas gracias